Bueno, se ha conocido que el Gobierno Nacional va a aplicar o a incrementar más impuestos a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones que sabemos afecta directamente al campo. Esto ya ha generado una movilización allá por el año 2008, si mal no recuerdo, con la denominada resolución 125 y a partir de allí siempre fue una lucha constante del sector agropecuario para que el Estado no se quede con el trabajo de otro, básicamente. Es esto. Gustavo, por ser presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela, está en contacto con nosotros. Gustavo, buen día. DNG Federal, Fernanda y Guillermo, te saludan. ¿Cómo te va? Hola, Fernanda. Hola, Guillermo. Bueno, la verdad que bien por acá, por la zona. Bueno, ¿cómo han tomado esta medida que adoptó el presidente Milley? Bueno, nosotros ya no las veíamos venir como sector, o sea, veíamos que esto iba a pasar. No era una de las promesas de campaña que tenía el presidente, pero bueno, se dieron. Ojalá sean medidas de emergencia, aunque ya estamos acostumbrados que en Argentina cada vez que aparece un impuesto o que el gobierno pone un impuesto, ya viene para quedarse y es muy difícil que se lo retire. Pero bueno, es otro golpe duro al campo que se le da, aparte de toda la evaluación que se dio, que ya sabíamos que iba a pasar, pero bueno, no está en esta medida. Así que bueno, la verdad que no nos cae muy bien. Ahora nos queda quedar a la espera de que solo sean medidas temporarias las que tomó el ministro Caputo. Claro, sin dudas. Bueno, esto de impuestos temporarios también, lamentablemente los argentinos conocemos de muchos impuestos que llevan años de temporariedad, si se quiere, y que nunca son quitados. Se habló ya de porcentajes, es un 15-17%, ¿no?, lo que se incrementaría. Sí, aproximadamente por ahí. Ese es el número. Y la verdad que sí, que todos los impuestos que dicen son temporarios. No nos olvidemos del impuesto al cheque, que lleva muchísimo tiempo y que todavía es muy difícil que lo saquen, porque bueno, las provincias están queriendo que se lo coparticipe también, o sea, o que venga la coparticipación, o están peleando por eso. La verdad que va a ser otro impuesto que es distorsivo y que nos afecta muchísimo a todos los comerciantes. Sí, bueno, o sea, también es cierto que con la liberación o con la devaluación la hacienda ha subido mucho, pero bueno, también tengamos en cuenta que venimos de una sequía que nosotros consideramos la mayor de los últimos 30 años, que venimos muy golpeados en eso y bueno, con estas retenciones, otro golpe más que se le da a la producción primaria. Claro. ¿Cuál es el ánimo hoy del productor de campo? Digo, el ganadero, del agricultor, ¿qué piensa de esta situación y qué proyecta para los próximos meses? Y el ánimo es el mismo que de toda la población, o sea, toda la población está muy sentida, muy conternada, por así decirlo, a ver cómo continúa esto, porque estos son los primeros embastes que tiene la evaluación que se dio en todo el país. Nosotros calculamos que, bueno, la hacienda va a seguir subiendo de precio, esperemos que podamos equiparar al resto de las cosas porque no ocurría así en estos últimos años. El precio de la hacienda era algo que estaba pisado, por así decirlo, o regulado a nivel nacional y, bueno, íbamos corriendo siempre detrás de la inflación con los valores de la hacienda. Esperemos que con esta liberación nos den los precios como para que esta retención a nosotros no nos afecte tanto. Y, bueno, si sirve para que se hagan las cosas bien y que podamos salir de una vez del pozo, o sea, que se hagan las cosas bien con el dinero, que se ocupe bien el dinero de las retenciones y que no pase lo que pasaron en gestiones anteriores. Ojalá que con este nuevo aporte que va a hacer el campo puedan solucionar todos los problemas económicos o parte de los problemas económicos que tiene el país. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sabemos que otro de los graves problemas que tenemos acá, el sector ganadero, rural, es la sequía que tenemos en el Chaco, que esto también afecta económicamente a todos. ¿Cómo van a encarar el 2024? Bueno, afortunadamente en nuestra zona llovió, ahora tuvimos algunas lluvias importantes en Villángela que en el día de ayer cayeron aproximadamente en 90 milímetros. En la zona rural un poco menos, pero bueno, se viene cortando todo el tema de la sequía. Pero nosotros vamos a tener un año 2024 muy ajustado todavía porque los índices de preñez y la tasa de extracción de los terneros no va a ser la misma que años anteriores porque nos tocó la sequía en la época de servicios. O sea, no vamos a tener, y aparte, no vamos a tener la misma cantidad de terneros que años anteriores, que ya era baja. Y ha sumado a la gran liquidación de stock que hubo en toda esta zona durante este tiempo por la sequía. O sea, no va a ser un buen año el 2024. Si bien los precios pueden llegar a acompañar, yo creo que el volumen de animales que vamos a tener para comercializar va a ser muy bajo. ¿Podemos hablar de precios? ¿De cuánto estipulan se podría ir el precio del asado? Por poner un ejemplo, Gustavo. Bueno, hoy en Villángela el asado se estaba comercializando en casi 8.000 pesos en los supermercados. Nosotros pensamos que no va a ser el precio que va a seguir aumentando porque, bueno, con la inflación que tenemos día a día, vemos en los mercados cómo sigue subiendo el precio de la hacienda. Es también producto del aumento de las diferentes cosas. O sea, acá en Villángela, por ejemplo, tenemos un 90% de consumo de hacienda de Spirlot que, bueno, requiere de mucho maíz y de muchos otros insumos para poder llegar al peso óptimo de faena que se siguen encareciendo con este nuevo dólar. Así que la verdad que no sabemos cuál es el techo todavía del precio del asado. Calculamos que lo va a regular el mercado porque en algún momento se frenará o lo frenará la gente cuando no se pueda comercializar más. Claro, claro. Sería lo más triste, ¿no? De que no puedan comprar carne. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Es muy amable. No, gracias a ustedes por interesarse de las cosas que pasan en el interior. No, gracias a ustedes.